¡Ah! Está pasando un tifón por aquí, por Amagasaki Checo y su hermana se han ido afuera yo estoy bajando del tercer piso al segundo piso Ya A ver ¡Oh! ¡Ah! ¡Choco! ¡Ah! 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 ¡Están disfrutando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No hay mucha gente ¡Ah! ¡Ah! Está haciendo mucho frío, ¿eh? ¡Ah! 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 Esta cabina telefónica está a la entrada de la quinta de la casa Checo de la casa Checo ¡Uh! ¡Ah! ¡Mumple su arma! ¡Alacocóngalo acá! ¡E活! ¡Oh!!!! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te mostres! ¡No hay que montar! ¡No! ¡No! Voy a pagarme la cámara.